La muerte es un tema recurrente en la cultura mexicana. La encontramos representada en el arte, con jocosa diversión y a veces, pues con unas buenas notas de miedo. La idea precisamente es ir entendiendo este simbolismo de la muerte que los mexicanos tenemos de una manera particular. En esta ocasión los quiero invitar a que me acompañen a visitar tres mausoleos donde se encuentran personajes importantes de la historia de México. Sí, me convencieron. Vamos a hacer exploración urbana. Pero miren, no todo tiene que ver con edificios abandonados. También hay lugares históricos que a veces no conocemos del todo y cuyas historias también son fascinantes. Así que si me acompañan en esta ocasión veremos algunos lugares donde se encuentran enterrados algunos personajes históricos importantes de México. No se preocupen, no va a ser como en la escuela. Va a ser interesante. ¿Me acompañan? Nuestra primera parada es justamente aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Estamos frente al Templo de Jesús Nazareno, aquí en la calle de Pino Suárez, muy cerquita del Metro Pino Suárez. De hecho, déjenme enseñarles aquí, aquí está la entrada al pasaje Zócalo Pino Suárez, un pasaje que recorre las dos estaciones del Metro. En medio, si ustedes salen, se van a encontrar este templo sumamente antiguo que guardó un secreto por más de un siglo. ¿Qué secreto guardaba? Bueno, pues vayamos primero a la historia. Miren, Hernán Cortés, ustedes lo conocen bien, bueno, fue el conquistador de estos territorios en Mesoamérica y bueno, sería el fundador de la Nueva España. Hernán Cortés es odiado y de alguna manera también analizado por muchos historiadores. Despierta todas las pasiones y desde luego había un repudio muy grande a Hernán Cortés. Él muere a los 62 años de edad y pide ser enterrado en algún lugar de Coyoacán. Sin embargo, déjenme que les diga algo, no se pudo por muchas razones, incluso por ahí dejó una comisión que más adelante sus restos fueran extraídos de la primera capilla y con un dinero fueran depositados ahí en Coyoacán. Sin embargo, ese dinero se gastó, se quedó en algún otro lado, qué chistoso, ¿verdad? Y resulta que no se pudo. Hubo un momento en el que los restos de Hernán Cortés quedaron en la Catedral, en la Catedral Metropolitana de aquí de la Ciudad de México. Esto ocurrió en 1823 cuando los restos de Hernán Cortés se llevaron a la Catedral Metropolitana aquí en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó? Pues hubo mucho descontento, hubo un grupo importante de mexicanos que decían que tenían que mostrarle el repudio a los restos mortales del conquistador. ¿Qué pasó entonces? Había iniciativas con la posibilidad de llegar, sacar esos restos y destruirlos. Ante esta amenaza de destruir los restos del conquistador, Lucas Salamán, quien era administrador del Hospital de Jesús, bueno, pues tomó los restos de Hernán Cortés y los escondió. Había muchos rumores. Y es que en esta avenida, ya se los dije, en Pino Suárez, está este templo, pero también está un hospital. La moto, la moto. Bueno, pues Lucas Salamán tomó los restos de Hernán Cortés y los escondió. ¿Dónde los escondió? Bueno, eso fue un secreto durante más de un siglo. Sin embargo, había muchas sospechas porque aquí en Pino Suárez, donde ya les mostré, bueno, pues estaba el Hospital de Jesús. El hospital más antiguo de todo el continente americano, mandado a construir y fundado por el propio Hernán Cortés. Les voy a mostrar un poco del Hospital de Jesús. Esta es una de las entradas al Hospital de Jesús. Como pueden ver, no parece el hospital más antiguo de toda América, todo el continente. Ya se juntó la modernidad con la estructura principal del edificio. Este es el Hospital de Jesús. Se encuentra en lo que es actualmente la calle Pino Suárez. Aunque no lo parece por su construcción de fuera, es el hospital más antiguo de todo el continente americano. Estos son los interiores del Hospital de Jesús. Se imaginan en el siglo XVII, siendo el hospital más antiguo de todo el continente, siendo hospital, siendo escuela de medicina. En 1646 se realizó la primera autopsia aquí como parte de la escuela de medicina y también como parte de la investigación médica en este hospital. ¡Gracias! 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 Sus interiores todavía hoy, en pleno siglo XXI, realmente sorprenden. Y bueno, se han cuidado bastante bien. Sigue siendo un hospital en operación. Aquí se hace hospitalización, cirugías, análisis clínicos. Es un hospital operando en toda forma. Realmente este lugar invita a imaginarte cómo sería en aquellos siglos en los cuales operaba. Incluso operó primero como hospital para enfermos mentales y después ya se atendía a las demás enfermedades. ¿Te imaginas? Justo en este lugar es donde se dice que se encontraron por primera vez Moctezuma y Hernán Cortés. Este es el lugar y aquí es justamente donde está el templo. Ahí lo pueden ustedes ver. Ahí está el templo y hoy es la moderna calle Pino Suárez, la céntrica calle de Pino Suárez. Déjenme decirles algo. Esta avenida también fue la llamada Calzada de Iztapalapa porque era una de las calles que salían acá. Del centro del islote, donde se encontraba el islote, el centro ceremonial de México Tenochtitlan. Y esta era una de las calzadas que conducían ya hacia la parte sur, hacia las afueras del centro ceremonial de México Tenochtitlan. España daba órdenes que si se construía un hospital, al lado del mismo tendría que construirse una iglesia. Por eso tenemos este templo de Jesús Nazareno. Ahí este templo, bueno, pues estaba también tan antiguo como el hospital de Jesús. Y regreso a los restos de Hernán Cortés. Lucas Salamán los esconde y después dice que fueron llevados a Italia. Para que el descontento se calmara un poco, los ánimos se calmaran y la gente dejara de buscar los restos de Hernán Cortés. La realidad es que guardó un acta en donde daba la ubicación exacta de los restos de Hernán Cortés. Pero esto solamente se quedó en tres copias escritas. Una de ellas se mandó a España. Fíjense nada más la fecha. En 1946, un español, Indalesio Prieto, quien era un exiliado que se encontraba en nuestro país, encuentra en la Embajada de España, en México, una serie de documentos antiguos, algunos abandonados. Y ahí se da cuenta que hay un acta que tiene algo muy interesante. Y ahí se encuentra que esa acta tenía la ubicación exacta y precisa de los restos de Hernán Cortés. Entonces, el secreto queda revelado. ¿Dónde estaban los restos de Hernán Cortés? No estaban en Italia. Estaban aquí, en México. Bueno, pues lo que todo mundo sospechaba queda revelado. En este templo, el templo de Jesús Nazareno, aquí, en Avenida Pino Suárez. Bueno, pues justamente están los restos, se encuentran los restos de Hernán Cortés. Estaban en un muro, en una de las columnas al lado del altar. Llegan, destapan este muro y se encuentran una urna de cristal con los restos mortales del conquistador. Bueno, pues ahí se revela y entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia se lleva los restos para analizarlos. Se hacen una serie de análisis especiales que solamente ellos saben hacer. Y bueno, se determina que efectivamente los restos mortales corresponden a Hernán Cortés. Aquí hay algunas fotos de ese momento. Ahora venía la decisión, ¿qué hacer con los restos de Hernán Cortés? Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia los devuelve y la gente decide que los restos queden donde originalmente estuvieron durante más de un siglo y que nadie sabía que estaban ahí, en el muro del lado izquierdo del altar de este templo de Jesús Nazareno. Les voy a mostrar el interior de este templo para que ustedes vean exactamente dónde se encuentran hoy los restos de Hernán Cortés. Pero está prohibido tomar fotografías, así que voy a tratar de hacer unas tomas un poco piratas. Pero la idea es que ustedes conozcan el lugar en donde hoy, actualmente, ahí están los restos de Hernán Cortés. Personaje polémico, odiado por muchos y revisado por otros tantos. Bueno, pues logré hacerles unas imágenes un poquito piratas del interior del templo. Para que ustedes vean cómo este es un templo muy antiguo. Y bueno, pues miren, nos acercamos al altar. Viendo el templo de frente, en el muro del lado izquierdo, es una columna. Ahí se encuentra una urna de cristal donde se contienen todavía hoy los restos de Hernán Cortés. Una placa discreta, su fecha de nacimiento y de muerte revelan el lugar. Bien, pues este es nuestro primer personaje histórico del cual encontramos su tumba. Está en el mero centro. Ahora vámonos a la siguiente sede. Este es mi cuadernito de notas. Vámonos a la siguiente sede. Llegamos a nuestra segunda sede. Estamos a unos cuantos pasos de la salida del metro Hidalgo. También aquí en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues llegamos a un panteón muy interesante. El Panteón de San Fernando. Quien está aquí, ahorita se los voy a decir. Este es el lugar que les quiero enseñar y este es el personaje que queremos visitar. Chequense ustedes. Efectivamente, se trata de la tumba de Benito Juárez. Estoy hablando bajito porque no dejan grabar video, pero yo les voy a traer un poco de video de aquí. Vale mucho la pena. Además de lo imponente del mausoleo, desde luego hay que decir que hay una escultura muy interesante que es la que pues está puesta en donde están los restos mortales de Benito Juárez y su familia. Ahorita se las voy a enseñar. En este mausoleo no solamente se encuentra Benito Juárez, sino también los restos de su esposa Margarita Maza y de sus hijos. Aquí está toda la familia en este mausoleo. La escultura representa al Benemérito de las Américas. Benito Juárez quien yace y reposa en el regazo de una mujer, quien representa a la Madre Patria. Una escultura cargada de simbolismo, a lo mejor en esta época moderna, nos podría resultar exagerada. Sin embargo, bueno, se quiso representar la magnificencia del personaje, sobre todo por el peso histórico. Este panteón de San Fernando es uno de los más antiguos de la Ciudad de México. Entre los personajes célebres que se encuentran aquí está la tumba que ya vimos de Benito Juárez, Ignacio Zaragoza. Hay presidentes de la República, secretarios de Estado, gobernadores, en fin. El año 1860 se nombró Panteón de Hombres Ilustres. En 1935 se nombró Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en el 2006 se convirtió en Museo de Sitio. Hoy es un museo y tiene la entrada libre. Puede uno venir y no tiene costo entrar y conocerlo. Déjenme apuntar algo. La paz que se siente en este lugar es impresionante. Escuchen solo los pajaritos. Y ya no sonaron. Gracias. Sumamente interesante este lugar. Dense una vuelta cerca del Metro Hidalgo a unos pasos. La entrada es gratis y ustedes pueden llegar y conocer todos los personajes importantes que se encuentran aquí en el Panteón de San Fernando. Que en su momento fue Panteón también de los Hombres Ilustres. Hoy no es ese oficialmente. Pero aquí están personas muy importantes en la historia de México. Bien. Terminamos nuestro recorrido en esta sede. Vámonos a la que sigue. Nos queda una. Estamos llegando a nuestra tercera sede. Si ya la están viendo. Me van a decir. Emilio. El Monumento a la Revolución ya lo conocemos. ¿Qué de novedad hay ahí? Bueno. Probablemente ustedes ya saben todo del Monumento a la Revolución. Pero yo les quiero llamar la atención. En unos detalles muy interesantes. Ahorita se los voy a compartir. ¡Jijí! ¡Jijí! Aquí está. Bien chueca la toma. Pero al fin llegamos a nuestra tercera sede. El Monumento a la Revolución. Les decía yo que hay cosas interesantes que platicarles acerca de este lugar. Ustedes lo conocen. Y si no han visitado la Ciudad de México. Dense una vuelta a esta plaza. Porque siempre tiene algo muy interesante que ver. Está espectacular. Y subir. Subir al Monumento siempre tiene una vista que no se pueden perder. Hay mucha gente aquí alrededor. Jugando. Cotorreando. Descansando. Está padre por aquí. Bueno. Les quiero platicar rápidamente un par de cosas. Aquí con el Monumento a la Revolución de Fondo. Les quiero platicar que en 1897. Porfirio Díaz mandó a construir una obra que sería impactante, impresionante. El Capitolio o Palacio Legislativo. Donde residirían la sede de los diputados y los senadores. El Poder Legislativo del país. Bueno. Sería una obra espectacular. Porque además era en el marco de la conmemoración de los 100 primeros años de la Independencia de México. Porfirio Díaz le encarga esto a un arquitecto mitocayo. Emil Bernard. Quien hace pues todo el proyecto. Y les voy a enseñar. Miren. En este momento les estoy enseñando unas imágenes de lo que sería este Palacio Legislativo. Quedaría mucho más grande que el Capitolio de los Estados Unidos. Allá en Washington D.C. Era espectacular el edificio. ¿Qué fue lo que canceló la obra? Se logró construir apenas esta parte que era la parte central. Ustedes la vieron en la maqueta. Esta es la parte central de lo que iba a ser el Palacio Legislativo. ¿Qué interrumpió la obra? ¿Qué hizo que no se concluyera la revolución? Se desata la revolución en 1910. Bueno, iniciada por Francisco I. Madero. Y la lucha armada hace que el gobierno y que el país se paralice. Tenga una cierta pausa de todos los proyectos para pues contener la revolución. Así pasa el tiempo y la obra se va abandonando. La obra va quedando en un abandono impresionante hasta que en 1933 un arquitecto Carlos Obregón Santacilia convence al presidente de ese entonces, convence al gobierno de hacer algo con esta obra que ya estaba en pleno abandono y en deterioro. Dice, bueno, si no va a ser el Capitolio, si no va a ser el Poder Legislativo, pues hagámoslo. El Monumento Conmemorativo a la Revolución de 1910. Esto, ya les dije, ocurrió en 1933 y se retoman la obra inconclusa y se construye esto que ahora lo conocemos como el Monumento a la Revolución. ¿Por qué si tenemos un programa de mausoleo los traje aquí? Porque seguramente muchos de ustedes saben que aquí hay personas enterradas. Ya fuimos con un personaje importante, crucial de la conquista de México. El personaje protagonista también del periodo de la Reforma. Ahora vamos a ver a los protagonistas de la Revolución Mexicana que están aquí. Aquí están sepultados y descansan en paz, o bueno, no sé si en paz, en las columnas del Monumento a la Revolución. Aunque nos queda claro por los libros de texto que se trata de personajes de la Revolución Mexicana y posterior a la Revolución misma, bueno, pues en realidad no se llevaban tan bien. La muerte los separó y el Monumento los volvió a juntar. Aquí hay que decir algunas cosas interesantes. Las placas que vemos son de los personajes que están enterrados, o bueno, que están sus restos dentro de estas columnas. Pero déjenme decirles algo. Emiliano Zapata no aparece aquí, pero él era intransigente. Él le hizo un reclamo muy fuerte a Francisco I. Madero, que lo tenemos aquí. Ahí están sus restos. Le dijo, señor presidente, cumpla su palabra. Porque lo consideraba con un liderazgo débil y que no había cumplido, sobre todo, las expectativas de la gente campesina del movimiento revolucionario. Por otro lado, aquí tenemos a Venustiano Carranza. Fíjense qué curioso. Carranza mandó a matar a Zapata. Aquí tenemos a, bueno, está Álvaro Obregón, quien mandó a matar a Carranza. Y luego mandó a matar a Francisco Villa, que lo tenemos aquí. Villa, por supuesto, cuando estaba vivo y estaba en la lucha, le hizo la vida de cuadritos a Carranza. No olvidemos que a Carranza lo tenemos muy presente por la Constitución de 1917. Creó este Congreso Constitucionalista para crear esta Constitución. Pero también Carranza se destacó por la corrupción que había en su gobierno. Tanto así que el verbo carransear en esa época significaba robar. Fíjense nada más. Bueno, aquí está Plutarco Elías Calles también, quien mandó a matar a Obregón. Y Cárdenas, finalmente, Lázaro Cárdenas, aquí está también, expulsó del país a Plutarco Elías Calles. No se llevaba nada bien. Se mandaron matar unos a otros. Y sin embargo, algún brillante funcionario de gobierno tuvo la idea de juntarlos en este monumento a la revolución. ¿Qué tal? Zapata no está aquí, ya se los había dicho. Y bueno, pues imagínense nada más cómo están las cosas. Pues así las cosas con nuestros héroes revolucionarios. No se llevaban bien, se mandaron matar unos a otros. Pero ahora descansan, bueno, no sé si descansan, en paz aquí. En las columnas del monumento a la revolución. Aunque siento que si guardamos un poquito de silencio... Miren, todavía escuchamos que se revuelcan en sus tumbas. Por estar juntos. Bueno, pues aquí en la visita al monumento a la revolución me encontré una buena banda de chavos de Naucalpan. Chavos, saluden. Bien, pues así llegamos al final de este video. Rapidito, en el que hicimos un recorrido de tres mausoleos con personajes históricos importantes. Y a ver, les hice caso. Yo quiero agradecerles muchísimo todos los comentarios que me dejaron en el canal. Porque bueno, me animaron a hacer un poco más de exploración. Les decía yo, no todo será edificios abandonados. Yo creo que hay lugares históricos interesantes. Hay lugares con historias, con rincones, con anécdotas que platicar. Así que de verdad les agradezco mucho a todos los que han comentado y me animaron a hacer un poquito más de videos de exploración. Díganme, por favor, qué otros lugares quieren que hagamos. Otros temas que quieran que abordemos. Y desde luego, bueno, pues vamos a tratar de darles el gusto y cumplir esas expectativas. No olviden, por favor, acudir a las redes sociales. Ahí nos ponemos en contacto. Por favor, denle like al canal. Y suscríbanse para que vayamos siendo cada vez más y podamos tener más contenidos de este tipo. Yo soy Emilio Pineda, gracias por seguirme. Cuídense mucho, déjenme sus comentarios. Hasta pronto.